¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Tragedy Gamer, les habla su amigo más, Kilo de 007. Y sí, bienvenidos a una misa dominica, nada es cierto, no va a ser misa, aunque sí es domingo, feliz domingo para todos. Este video va a ser meramente de relleno, por un tema que me pidieron 5 personas que lo platicara, porque estaban teniendo problemas en entenderlo. Así que, bueno, aprovechamos para grabar este asunto, y de paso damos por finalizado el tema del DLC de San Andreas Mercenarios, porque esto sería lo último por abarcar de ese contenido. Por desgracia, este contenido solamente está disponible para la nueva generación de consolas, que viene siendo Xbox Series S, Series X y PlayStation 5. Una desgracia que no le han salido a todas las consolas, porque realmente no se ve como que fuera muy difícil agregarlo Rockstar, pero ya saben cómo le vale madre a veces. Vamos a platicar, como ya lo habrán leído en el título, de Progreso y Trayectoria, que viene siendo un pase de batalla, que consiste mayormente en avanzar en el juego o juntar algunos requisitos para poder desbloquear recompensas. Las recompensas las estarán viendo de fondo y por eso no haciendo tanta paja para mostrar todas las recompensas y lo que te pide. Meramente son playeritas, vehículos que ya conocemos, algunas máscaras, y premios en efectivo y RP siempre y cuando cumplas niveles 4 de los niveles que te pide para avanzar. Los premios de efectivo no son muy grandes, por algunas cosas son 50.000 y 5.000 de RP, y por otras cosas, que son los niveles 4 de negocios, te van a dar 250.000 y 5.000 de RP. Ya al final, si le quieres avanzar a este pase de batalla, en las tiendas de ropa, en conjuntos, va a haber unos conjuntos especiales por haber juntado varios niveles 4. La ropa viene siendo temática de los protagonistas de GTA, van a ver el traje de Franklin, de Trevor, etc. Todo esto se va a desbloquear siempre y cuando juntes cierta cantidad de niveles 4. Verán en pantalla que les pide 5 niveles 4 para desbloquear el primer conjunto, 10 niveles 4 para desbloquear el segundo, y así sucesivamente hasta que tengan todos los trajes. Esos son los premios y recompensas que mayormente vienen en este pase de batalla. Hablando en sí de las recompensas, se puede decir que no es gran cosa, vehículos la mayoría ya los conocemos, a excepción de uno que no está disponible para su compra, que viene siendo la camioneta de la mar de... La modificación de la Yuga que tiene la mitad de un carro, que viene siendo la camioneta de marihuana. Ese vehículo no se puede conseguir de ninguna manera, y aquí viene como un premio de recompensa. Me hubiera gustado que también hubieran puesto, por favor Rockstar, la Los Slam Van. Porque esa camioneta la adquirieron en la colección y está bien cabrón ganársela, pero por desgracia esa no la pusieron en este pase de batalla. Aparte de los vehículos, las recompensas casi todas se involucran en prendas, ya sea gorras, playeras, sudaderas, uno que otro cosmético o cosas estéticas para algunas armas, por ejemplo el bat... Este bat, el rojo que les voy a poner de imagen, creo que lo regalaron para la gente de GTA Plus, porque era color rojo pero no me acuerdo si el diseño era el mismo. Estoy casi seguro que es el de GTA Plus que ahora lo pusieron como recompensa en el pase de batalla. También viene otro estético de un cuchillo y algunas máscaras. Este pase de batalla obviamente le va a caer como un niño al dedo para la gente que es muy tryhard y que aparte es muy coleccionista de ropa o prendas de vestir. Para ellos este pex está excelente. Y sí, la mayoría de las cosas son fáciles de conseguir, pero sí en algunas otras está... Está complicado el asunto. Sobre todo porque Rockstar no respetó el progreso que ya tenemos acumulado la gente que tiene años jugando GTA. Curiosamente en algunas cosas sí respetó el progreso, pero en otras que son complicadas sí de plano le valió madre. Por ejemplo, los botines acumulados de golpes originales. Te pide 50 millones de los golpes originales y dices, güey, ya los conseguí porque eso era lo que hacíamos antes porque no había nada más que hacer. Pero ahorita no te cuenta nada del progreso que tengas de los golpes originales y te pide que juntes de cero, o al menos es mi caso, que junte de cero 50 millones nada más usando golpes originales. Dices, güey, no me voy a meter esos golpes ahorita. Aparte otro requisito para el nivel 4 te pide el cerebro delictivo. Dices, güey, no, gracias, no lo voy a hacer. Ya estamos muy lejos de esas aventuras. No sé si a toda la gente le pasó igual con el progreso. Ahí estarán viendo lo que yo tengo avanzado de lo acumulado y lo que me respetó. Algunas cosas ya las estoy avanzando por mi cuenta porque sí me interesan 2, 3 premios nada más. Y otro sí de plano, si tengo ganas tal vez me anime, pero no creo echarle muchas horas a este paseo de batalla porque sí de plano te pide mucho, mucho tiempo para juntar los requisitos. Por lo que sí me ando animando son las recompensas de la máscara de luchadora, que por desgracia es una máscara que va sobrepuesta, no es como una máscara tal cual de luchador como se le ve al personaje en las cinemáticas de primera dosis. Es ok, no me termina de convencer, pero la quiero. Esa es una y la otra sería la camioneta de la mar de marihuana. Esos son los premios que me llaman la atención a mí y son los que me estoy enfocando. Ya si tengo tiempo tal vez intentaré juntar 15 niveles 4 para desbloquear el conjunto de Trevor, pero sería a lo más que aspiro en este pase de batalla, al menos por mi lado. No sé ustedes, quienes tengan este pase de batalla disponible, si sí le van a echar ganas o dicen no, mejor no, o si les llama la atención alguna que otra cosita en cuestión de la ropa o los premios que están viendo en pantalla. Ya teniendo un poco las dudas que me habían dejado en los comentarios sobre este pase de batalla, era sobre los niveles, que a veces puedes tener todos los requisitos, por ejemplo, del nivel 3, pero no tienes los requisitos del nivel 1 y no puedes reclamar la recompensa del nivel 3 hasta que hayas completado el nivel 1 y 2. En pocas palabras, digamos que tienes que ir en orden. No importa que te pases directamente a desbloquear el nivel 4, porque no lo vas a poder reclamar hasta que hayas completado los 3 niveles anteriores. Porque de hecho, sí me pasó a mí. Estoy más enfocado en el progreso y trayectoria del contrato del Dr. Dre y obviamente en la de guerra de drogas, porque me interesa la máscara del nivel 3. Ahí les voy a poner un gameplay de ejemplo donde podrán ver que tenía desbloqueado el nivel 2, si bien recuerdo, pero no lo pude reclamar hasta que desbloqueara el nivel 1. Llevo una vez que completé las misiones de suministros de lavatorio de ácido, pude desbloquear el nivel 1 y automáticamente reclamar el nivel 2, que ya también ya lo tenía completo. Y ahí la llevo para el nivel 3, que es donde está la máscara de luchadora, y ahí lo voy a dejar por la paz. Porque el acirconium de premio de cuarto nivel no me interesa. Aparte pide mucho dinero y está cabrón generarlo con el lavatorio de ácido. Es muy lento esa chingadera. La otra duda que me habían comentado era sobre un requisito en el nivel 3 de la masa de luchadora donde pide desbloquear todos los nombres de ácido. Que también tenía la duda, pero eso se van desbloqueando conforme haces misiones de suministros. Porque las he estado haciendo, por los requisitos que me pide para otras cosas, y he visto que ahí sube el contador de nombres de ácido. No sé por qué, o qué tiene que ver, o en qué está relacionado, pero así es como estoy subiendo el número de nombres de ácido. Es un requisito bastante extraño, pero por suerte es el único concepto raro que me topé. Los demás requisitos están bien explicados y aparte, según Test Phone 2, todos los requisitos que te piden todos los niveles de este pase de batalla están disponibles. O sea, así se pueden lograr. Porque él le habían preguntado de un nivel 4, donde te pide participar en 25 diferentes modos adversario. Y Test Phone 2 respondió que hay 22 disponibles en el apartado de modos adversario, pero aparte también cuentan los modos adversario de Arena War. Así que con eso puedes juntar los 25 diferentes modos adversario que te pide ese requisito en particular. Otros están complicadones y es de mucha suerte. Por ejemplo, en el apartado de exportaciones exóticas, un requisito te pide hacer las 10 exportaciones exóticas en un día, que es el tope o límite que podemos hacer. Pero pues exportaciones exóticas son eventos dinámicos que salen cuando se le hinchan. Yo lo más que he podido entregar creo que son 4 carros, cuando de chiripa me empiezan a aparecer uno tras otro. Pero de 4 no paso. Ya ver 5 o 6 autos en un día nunca me ha pasado a mí. Mayormente nada más veo 1 o 2, y cuando anda de suerte el pinche servidor, me aparecen 3 o 4. Pero juntar ese requisito, yo sí lo veo bien, bien cabrón, para mi suerte. Fuera de esos ejemplos, la mayoría de los requisitos están muy bien explicados, y algunos son sencillos de conseguir, y los niveles 4 sí va a estar tardadito que se junten los requisitos que te pide para desbloquear las recompensas de Tier 4. ¿No son imposibles? No, pero te pide mucho, mucho tiempo. Lo que sí puedo concluir de este pase de batalla es que si te interesa juntar nivel 4 de X cosa, cualquier negocio o estilo de juego, lo que sí te asegura es que vas a juntar un buen billete. Yo ando enfocado en hacer asignatos por teléfono, trabajos de DAX y contratos de seguridad de nivel estrategia, que son los requisitos que me pide para el negocio de el Dr. Dre, y aparte el negocio de guerra de drogas, para las recompensas que yo quiero. Simplemente juntar esas 3 actividades que tienen un cooldown medio tardado, pues las hago, y mientras espero, me pongo a hacer otras cosillas que me tope ahí en el servidor, ya sea exportación exótica, buscar los dealers, buscar paquetes, alijos, etc. Creo que he juntado como 6 millones en un par de días que he estado jugando por lapsos, porque a veces juego, nomás hago esas 3 actividades, me desconecto y regreso al juego como a las 2-3 horas en una chancita que tenga nada más a entrar, para volver a repetir esas 3 actividades, que es asesinato por teléfono, trabajo de DAX y contrato de seguridad en nivel estrategia, si es que tengo, porque a veces no me sale. Y nada más haciendo esos pequeños lapsos de 3 trabajitos, me desconecto o me pongo a hacer otras cosas, con eso he estado juntando un buen billete, compré 3-4 vehículos y ya recuperé todo mi dinero, nada más haciendo eso. No dudo que al rato me vaya a sacar una idea para otro video del método de jubilado para hacer billetes, que se junta dinero ya sin hacer gran cosa, la verdad. Pero eso ya lo pensaré para otro video. Lo que sí quería compartirles es que si se ponen a hacer las actividades que les piden para los requisitos, van a ser billetes, sí. Algunas cosas son entretenidas porque son negocios que siempre hemos experimentado en GTA, por ejemplo el búnker, negocio de motociclistas, el club nocturno, etc. Son cosas que no está de más volver con un pretexto para volverlas a revivir. Y obviamente generas billetes y aparte estás buscando una recompensa en particular. Claro, siempre y cuando te llaman la atención. Si no te llama la atención nada de lo que has visto y dices, wey, qué pinche perder de tiempo y ya estás retirado de GTA, pues sí, esto tampoco te va a hacer volver. Pero digamos que para la gente que aún se mantiene vigente o que entra de vez en cuando al juego o que tiene esto como un pretexto para volver a revivir ciertos negocios, pues obviamente es un contenido bienvenido. De hecho con esos pretextos nació mi canal. Era un pretexto para seguir jugando GTA y dije, bueno, déjame pongo a grabarme. Pero bueno, esa es otra historia también. Ahora sí, yo creo que con eso llegamos al final de este video. Era más que nada una plática sobre el progreso y trayectoria. Despejar alguna que otra duda que me habían preguntado en los comentarios. No sé si tengan algún otro comentario o duda en particular de los requisitos. Como dije, la mayoría se me hacen muy claros y mencioné nada más los 3, 4 que más se repitieron no tanto en los comentarios de mi canal, sino en otros lados. Que dices, bueno, pues estaba de más la explicación, pero nunca falta alguien que batalla para entenderle a la primera. Así que espero que con esto haya quedado claro. Si tienen más dudas o me brinqué algo que creen que deba explicarse más detenidamente, pues obviamente déjenme el comentario aquí abajito del video y ahí estaré respondiendo en la verdad posible. Que sí, ya no contestando. Lo repito mucho, pero sí. En estos días que viene siendo lunes, martes y miércoles, ya estaré contestando los comentarios del video de noticias del jueves y de este video que se vayan acumulando. Perdido, le voy a dar todo el domingo y todo el lunes para que se acumulen comentarios y ya el martes les contesto. Por si tienen alguna duda o algo que me haya brincado que creen que deba mencionarse o nada más responder en los comentarios, ahí déjenmelo escrito y yo teniendo chance les respondo. Pero bueno, Rosa, ahora sí ya con eso llegamos al final de este video. Ahí me dejan también sus conclusiones sobre este pase de batalla. ¿Qué les pareció el progreso y trayectoria de GTA V? Si creen que vale la pena, si dicen me, si dicen, oye, a mí me mamó la ropita. Obviamente cualquier comentario es bienvenido para saber sus conclusiones acerca de este pase de batalla. Y ahora sí, llegamos al final de este video. Recuerden que si tienen dudas, comentarios, sugerencias acerca del video o del canal en general, utilícenle en la caja de comentarios y ahí nos ponemos a platicar en la verdad posible. Recuerden que los salieron a los amigos más Kieler 0 a los 7 y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente domingo. Chau, chau.